Muy queridos hermanos, la carta encíclica Patris Corde nos presenta a San José como padre trabajador. San José se destacó por ser un carpintero que trabajaba honestamente, dignificando su labor, sirviendo a su familia y a la sociedad y enseñándonos que, a través del trabajo, nos realizamos como personas y nos proyectamos a la sociedad, colaborando en la transformación de las relaciones, los servicios y las necesidades de las personas. En nuestro mundo, el trabajo se ha visto transformado por muchas personas, se ha especializado, se ha tecnificado y a veces se ha menospreciado algunos trabajos. Los sistemas empresariales ofrecen la posibilidad de no trabajar y reclamar derechos, de reclamar subsidios, lo cual es fácil, es práctico, inconveniente, necesario en muchas personas, pero al mismo tiempo nocivo para otras. El trabajo es algo que debe ser valorado, apreciado por las personas que lo ejecutan, pero no hacerlo de la mejor manera y cumplir el objetivo real del trabajo. No se trata de hacer algo para ganar más dinero, para engañar al cliente o cobrarle más de lo indicado. Se trata de servir y realizar la vida con este servicio que dignifica al ser humano. Se trata de ayudar a transformar el mundo en algo más humano, buscando con nuestro trabajo la realización de la persona que lo realiza y la ayuda de ser colaboradores de Dios, creando con Dios y ayudando en medio de la crisis económica, social, cultural y espiritual. El trabajo de todos es necesario para aprender a restablecer lo que hemos perdido con la pandemia, a valorar el ejercicio físico, mental del trabajador y del gran don del servicio que tanto necesitamos en nuestro mundo para destruir la indiferencia, la injusticia, el egoísmo y el consumismo que someten al mundo, en el miedo de la depresión económica, del valor de las cosas y especialmente de la vida humana. San José se hace patrono de todos los trabajadores porque con su trabajo humilde y dedicado sostuvo a su familia y dio a su hogar lo necesario para vivir. Hoy necesitamos agradecer a Dios por nuestro trabajo, por los grandes trabajadores que alimentan a la familia, que ayudan al bienestar del hogar y a posibilitar la convivencia familiar y la realización de todos los miembros de nuestro hogar. San José no solo alimentó a su familia, seguramente enseñó a Jesús a dignificar la vida a través del trabajo. Le dio las clases necesarias y el tiempo para que lo que hiciera pudiera servir para mejorar la vida del ser humano. Pidamos hoy a San José, patrono de los trabajadores, que nos inspire en el gran don de servir con nuestra labor, nuestra vocación y nuestro corazón a mejorar el trabajo que todas las personas y que todos pueden tener la posibilidad de vivir una vida mejor. Que Dios los bendiga a todos en este día y sigamos orando que por la intercesión de San José los trabajos de todos los seres los dignifiquen y los ayuden a ser mejores. Gracias por ver el video.